Muchas gracias, le agradezco sinceramente a usted, a toda la mesa, muy buenos días a la audiencia, y estos son los títulos. Está grave una niña de 13 años, está internada en el Hospital de Niños, cayó de un toro mecánico en una fiesta que se desarrollaba en barrio Coronel Olmedo, en una fiesta en el Club 25 de Mayo de esa barriada. Ahora, Renault podría, podría llegar a suspender 2.000 trabajadores, la totalidad prácticamente de la fábrica, esta semana, si no es esta semana puede ser la próxima, hay un sobrestock de unidades y se les pagaría, de acuerdo al convenio que rige con él, les mata el 75% del salario caído. Hay 15.000 infractores muy reincidentes por multas de la policía caminera, fueron multados 5 o más veces, Rentas tiene actualmente un plan para tratar de solucionar el inconveniente de regularización, pero que vence esta semana, el día 31. Después pasa a la Procuración para que sea judicializado. No habrá zonas rojas en la ciudad de Córdoba, esto lo dijo la municipalidad a través de uno de sus funcionarios, Cortés Olmedo, todo esto tiene que ver con la aprobación inminente de la ley que va a prohibir los prostíbulos. Los desarrollistas comenzaron a especificar operaciones inmobiliarias, los operadores entienden que es más fácil cerrar una operación con unidades construidas, financiadas por ellos mismos, y además están considerando al dólar aproximadamente a 5 pesos. La mitad de los argentinos tiene miedo extremo a salir sin el celular, esto se denomina nomofobia, y afecta al 53% de los argentinos. Villa Carlos Paz, van a juzgar a 9 policías por irregularidades en adicionales. El caso fue muy comentado hace unos años, ahora va a juicio, y si les llega a corresponder una pena, puede ser de hasta 10 años e inhabilitación perpetua. En Villa María, una anciana de 82 años, se transformó en una nueva víctima fatal de la inseguridad. Falleció tras ser asaltada en barrio Florentino Meguino, sufrió una quisis cardíaca por el mal momento que le tocó vivir, y estarían involucrados dos vecinos de la anciana.